¡Berrita Show! ¡Berrita Show! Que es un cóctel de los mejores tabacos que se dan en los valles de Nicaragua Este es un cigarro, y aquí viene el meollo de la cuestión De una relación que le aprecio estratosférica Tal como está la materia prima de primer nivel en Nicaragua Ya sabéis que hay muchas calidades, depende de la separación de las hojas de tabaco Pues bueno, hay tabaco A, hay B, hay C, en fin Luego las dimensiones de las hojas también marcan los precios que en los últimos años se han disparado Si entramos más en el detalle de cómo está confeccionado este cigarro Y el porqué de su sorprendente precio Es realmente un tabaco que atesora virtudes increíbles Una de ellas, su manera, digamos, su forma de elaboración Este cigarro es lo que se denomina un tabaco, un sándwich reforzado Se trata de crear una estructura de tripa larga, una hoja de seco generalmente Cuando se hacen este tipo de tabacos, que le dé consistencia al conjunto Y luego el resto de tabacos es un mix de los mejores cigarros que tiene Barreda Cuando se corta un cigarro super premium El trozo que queda, muy escogido y de gran calidad Es el que se ubica en la tripa de este cigarro ¿Qué se consigue con esto? Un tabaco que realmente se fuma, digamos, como un cigarro premium Con mucho sabor, con, diríamos, con bastante consistencia en su fumada Esta estructura de tripa larga le da al conjunto, pues, ese, realmente, ese nombre Esa consistencia que hace que la fumada es muy placentera Y realmente un tabaco muy rico En este cóctel tenemos tabacos de Condega, tenemos tabacos de Jalapa Tenemos tabacos de Esteli Y es un tabaco, digamos, el de la tripa muy escogido Solo de los, digamos, trozos de tabacos más premium que se producen en la fábrica Barreda Se nota en la fumada Se nota que es un tabaco que tiene calidad Porque tiene cremosidad Tiene esa, como diríamos, un sabor a tercioperado Un pelinterroso Pero que te da una fumada limpia Una fumada que te dice que los tabacos que se han utilizado para la elaboración de este puro Realmente son de bastante nivel Entramos en detalle Este es un formato robusto La familia cóctel en España se compone del formato puntica Un maravilloso figurado Este robusto y también un toro en medida 6x52 El robusto tiene la típica medida de 5x50 Un tabaco, como os digo, muy tradicional Un formato muy tradicional Estos cócteles yo creo que son de esos tabacos que se intan bien en cualquier momento del día Porque son tabacos que parece que no le tengas de dar a su fumada Ese protocolo que a lo mejor uno pretende en esos cigarros que tienen un alto precio Y que parece que si no te lo tomas con un armañá Con el último ron del momento En fin, ya me entendéis Yo creo que este es de esos tabacos, de estas ligas Que le sienta bien la fumada del día a día La fumada con nuestra cervecita Con una copa, como este caso, de vino de Rioja Con un refresco, con un té frío Con un café helado, ahora muy de moda en España Ese café con hielo en los bares Que es algo tan habitual en nuestro día a día Y yo creo que lo que tiene, una de las virtudes que tiene este cigarro es eso Que casa muy bien con, diríamos, con ese día a día que tenemos hoy en día todos Con eso de fumar y seguir trabajando Cuando tú mismo siembras el tabaco Cuando tú mismo lo curas, lo fermentas Lo, digamos, hace la separación de calidades Y tienes en tu fábrica para hacer tus ligas El mejor tabaco disponible El resultado, cuando elaboras un cigarro Que pretendes que sea económico ¿Cuál es? Pues de un tabaco de calidad Porque la materia prima es de primer nivel Y eso se nota en la fumada Es un tabaco que tiene esos, como os decía, atributos de tabaco Nika Pero, diríamos, en un precio que hoy en día, pues, cualquiera puede pagar Realmente es una fumada ideal para todos los bolsillos Pues nada, amigos, yo voy a seguir disfrutando De este robusto cóctel con mi copita de vino Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo Deseo que estéis todos en el próximo Y recordad que la vida es bella Y con un curazo muchísimo más Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!